¡Oh, sole! ¡Oh, sole mío! ¡Está enfrente a ti! ¡Está enfrente a ti! Fue impresionante. Me di yo cuando canto. La verdad, increíble. Ojalá ven a artistas así acá. Una pequeña, gran mujer. Llega muy profundo al alma. Como europeo he conocido muchos artistas líricos. Considero que ha sido realmente un espectáculo increíble. Es un honor haber compartido hoy de noche. De 10, 11 puntos. Realmente llega a las fibras más íntimas del corazón. Parece que ya te haya conocido de toda la vida. Te traslada a otro mundo. Yo recito el que llega al corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!